La próxima semana vamos a arrancar con mañaneras. Ahí ahorita Ivonne les va a decir cuándo, porque yo creo que van a ser los martes. Porque nos interesa pues seguir, ¿no? El ejemplo de nuestro presidente, Montserrat en Tijuana lo hace y pues ya lo vamos a hacer. Pero el motivo por el que les pido esto es porque si ustedes leyeron la revista Proceso del domingo, a partir del día 16 se hicieron cambios a la ley de comunicación, no sé, de comunicación social. Si bien es cierto, hay todo un proceso. Yo estoy en una asociación, estoy en dos asociaciones de alcaldes. Una es de alcaldes capitales, AMAC, cuyo presidente es Renan Barrera de Yucatán. Y ellos ya están hablando de amparo, de controversias constitucionales y de no sé qué. Obviamente aquí apenas estamos leyéndola, analizándola. No es algo que quizás vaya a entrar en vigor mañana ni nada. Seguramente primero habrá, los estados tendrán que posicionarse.